Bienvenidos a nuestro canal pedacitos de origen en este vídeo les vamos a enseñar cómo hacer joyería y encapsulados en resina para esta primera edición lanzamos tres kits diferentes un kit floral un kit fungi y un kit coleóptera y en este tutorial les vamos a enseñar a usar todo el contenido de su caja así que empecemos cada kit contiene todo lo que necesitas para empezar a hacer tus encapsulados en casa resina epoxi moldes de silicón un vaso medidor de silicón que es amigable con el medio ambiente pedacitos de naturaleza recolectados libres de maltrato para poder hacer tu joyería en casa así que empecemos más importante es tu seguridad recomendamos trabajar en un lugar abierto con buena ventilación con guantes gogles y una máscara de vapores orgánicos la resina al ser compuestos químicos y mezclarse se crea una reacción que hace que salgan vapores que son muy dañinos para tu salud en este tutorial les vamos a enseñar a trabajar con resina epoxi hay varios tipos de resina nosotros trabajamos con dos diferentes la resina cristal que tiene acabados mucho más transparentes pero requiere de un trabajo manual mucho más elaborado y para principiantes y para joyería la más recomendada es la resina epoxi son dos compuestos compuesto tipo A y tipo B el tipo B es un catalizador que es el que permite que la resina cuaje y se haga dura y puedas preservar tus especies toda la vida se necesitan dos partes del compuesto A y una parte del compuesto B gracias al vasito medidor te permite calcular las medidas y que no haya falla al igual que lo puedes usar infinidad de veces y eso lo hace muy amigo del medio ambiente en el kit floral viene el molde joyera vienen varias piezas para iniciar es perfecto es una superficie no muy ancha entonces es perfecto para flores en los kit fungi y en el kit coleóptera vienen moldes en forma de cuarzo que tienen un volumen mucho más grande entonces te permite encapsular piezas un poco más gorditas nosotros usamos palillos chinos para revolver la resina porque por lo mismo son una maravilla son reciclados para acomodar se pueden usar palillos o pinzas así que empecemos con la primera parte que es preparar la resina vamos a preparar un poco de mezcla para hacer una pequeña capa en cada uno de los moldes y esto nos permite que no va a quedar mal encapsulado el elemento que quieras preservar así que máscara gogles y a darle para revolver tiene que ser suavemente para no crear burbujas ok el paso que sigue es crear una pequeña cama de resina en los moldes así que van a vertir suavemente así que van a vertir suavemente Música Para quitar las burbujas de la resina es usar un soplete o un encendedor. Teniendo ya una capa de resina en los moldes, podemos empezar a crear composiciones con flores, hongos y escarabajos. Estas son algunas de nuestras recolectas, son pequeñas hortencias que recolectamos en el jardín. El kit floral contiene una pequeña prensa para poder hacer tus recolectas de flores en tu jardín y dejarla secar dentro de esta prensa y usar tus flores eventualmente. Están frescas, les quita el pigmento. Entonces hay que procurar que las flores estén aproximadamente una semana secándose para que conserven los colores. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les recomiendo poner sus pedacitos al revés para dejar las panzas hacia arriba y poder encapsular la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¿Quieres ir por el siguiente? ¡Gracias! 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 Si quieres puedes agregar musgo, florecitas, cualquier cosa que acompañe tu amuleto. En este caso vamos a ponerle un cuarzo. Y ahora sí podemos vertir un poco más de lo que nos queda de resina sobre los pedacitos como dándoles un pequeño baño pero sin llenar el molde. Minas con un kissy! ¡Gracias! ¡Gracias! Notan, empieza a ser un poco más densa al caer sobre los moldes Y quitamos nuevamente las burbujas ¡Gracias! 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 La resina tarda alrededor de 24 y 48 horas en crear su proceso químico y estar por completo endurecida Y teniéndolas listas, el siguiente paso es el desmoldado Para eso vas a despegar cuidadosamente las orillas ¿Qué es lo que más te detenía? Gracias por ver el video.